Club Sobrero Puerto de Buenos Aires Ayer laburo es duro bajo el sol Todos los días voy al puerto Me baña el mismo sudor Y anda amarrada a los bueyes A servir del estirador Cada vez que zarpa un barco Los quiches no se mueven más Tres remolcadores tiran de un barco Y se los llevan de la dársela Pregúntenle cuánto dolor A mi espalda de estirador Luz obrero Luz obrero Luz obrero nena Luz obrero nena Luz en casa Econ blues Econ blues Luz del estirador Y anda amarrada a los bueyes A servir del estirador Luz obrero nena ¡Gracias! ¡Gracias! Una, dos, tres bolsas cargue Sí, cargue Cuatro, cinco, seis bolsas cargue Sí, cargue Sí, cargue Fuerzas y para gastar los diez pesos que le dan Blues obrero, blues obrero, blues obrero, nena Blues de enraza, eco blues, eco blues Blues del estibado Y anda amarrada al pollo, es el blues del estibado Y anda amarrada al pollo, es el blues del estibado Y anda amarrada al pollo, es el blues del estibado Blues obrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!